Atención Alberto, traer el afinador, Alberto, el afinador Con una cerveza y otra cerveza traté de olvidar El inútil fue a esa mujer, cambié por un ron Porque más fuerte me, como mi dolor, pensé que se fue Si esa mujer, trataré de olvidar Con una cerveza y otra cerveza traté de olvidar El inútil fue a esa mujer, cambié por un ron Porque más fuerte me, como mi dolor, pensé que se fue Si esa mujer, nunca me traté de buscar otro amor Para olvidarla, pensé que se fue la primera y única de mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Y en los tipales, el maestro Ricardo Valle Esquive Para Maris Para Teresa Fuera Teresa Para Vicky Con una cerveza y otra cerveza Trate de olvidar el inútil fue a esa mujer Cambié por un ron porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue Si esa mujer Con una cerveza trataré de olvidar ¡Ay! Y esa es mi bonita Con cariño Con una cerveza y otra cerveza Trate de olvidar el inútil fue a esa mujer Cambié por un ron porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue Si esa mujer nunca se traté de buscar otro amor para olvidarla Y sé que ella fue la primera y única en mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Arriba chicos, arriba, 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 arriba los ánimos Para los amigos, a Riola Ahora Toñito, a Riola Para mamar Rodolfo, a Riola con cariño Señoras y señores ¡Ay! El baile Ahora sí Ale Velázquez Y ahora El profesor Jesús y Díaz Creador del tema Me ha rechazado tu corazón Creador del tema La trompeta Yo lo voy a hacer bailar ¡Ay esa! Señoras y señores Ya viene, ya viene Ahora En la primera guitarra Johnny Olombo Para demostrar Otra faceta en su vida artística Canta Y toma la primera guitarra A las mil maravillas ¡Oga Johnny! ¡Ay! 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 ¡Segredito! ¡Segredito! Y ahora, le devuelvo la guitarra al señor Daniel Gawana. Y ahora sí, el creador del chiquisiqui. Llamo el chiquisiqui, primo, hermano de la chola chabunda. Ahí está, vamos a ver. Eso. Rapea, rapea. ¡Epa! Ahí. Vamos, vamos, vamos. Y ahora una huelecita. Ahí. Ese grito, chicas. Y voy a contar hasta cinco. Voy a contar hasta cinco. A ver, arriba el saco, bien arriba, bien arriba. A ver, a ver. Eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso. Sigui, 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 sigui. ¡Ay! Eso. El rey del chiquisiqui. ¡Ale, relaciones! Eso. Para allí, mi vela. Para allí, mi vela. Trate de olvidar, pero inútil fue a esa mujer. Cambié por un rostro. ¿Para qué más puede ser? Como mi dolor, desde que se fuiste a esa mujer. Nunca yo gané de buscar otro amor, para olvidarla. Quise que ella fuera primera y única en mi vida. Hoy, hoy ya me cansé de sufrir y de llorar. Tomaré una cerveza y un amor. Hoy, hoy ya me cansé de sufrir y de llorar. Tomaré una cerveza y un amor. Y como goza la linda gente de Copas, con cariño para producciones Alce. Buenas, Bonito Pérez. Y para producciones Sebas, con Segundito Vázquez. Con cariño, te lo dice el Club Bonita Internacional. Ok. Bueno, bueno, y por acá tenemos saluditos. Saludos muy especiales y se apagó la luz.